Contá qué tal estuvo la cena con el Kun Ibai y Coscu en lo de Messi. Ah, bueno, fue épico. Llegamos a eso de las 7 de la tarde y yo no sabía bien quién iba a estar. Y le digo a Ibai, Ibai, ¿qué onda? ¿Quién es el que está manejando? Y él me decía, pero hostia, si es el Kun Agüero. ¿El que está manejando es el Kun Agüero? ¿Pero cómo no te has dado cuenta que es el Kun Agüero? Y yo le dije, ah, es el Kun el que está manejando. Yo estaba al lado de Coscu atrás, que no salí en el video, pero estoy al lado de Coscu atrás. Pasa que yo estaba agachado porque estaba buscando algo en el... Se me había caído... lo voy a blanquear. Se me había caído mi diente de cristal. Yo tengo un diente de cristal, que es este. Y se me había caído en el medio del viaje. Entonces yo estaba, dele buscar el diente de cristal, por eso ustedes no me ven en las cámaras. Y le digo, acá encuentro el diente, hago así y le digo a Coscu, acá está el diente. Y Coscu estaba mirando para adelante. Y yo le digo, ahí es donde le digo, Ibai, ¿a dónde? ¿Quién es el que maneja? ¿El Kun Agüero? ¿El que maneja es el Kun Agüero? Yo le digo, no, no me doy cuenta que era el Kun Agüero. Y le digo, Coscu Agüero, escuchame una cosa, Coscu Agüero. ¿A dónde nos estás llevando? Y el Kun Agüero me dice... No me hace nada, viste, me hace como... Le digo a Ibai, Ibai, ¿qué onda vos con los streamings? Y me dice, ¿qué onda, qué? Le digo, no sé, con los streamings. Le digo, ¿cómo haces para que te vea un montón de gente? ¿Qué haces? Pues no sé, pero... ¿Por qué me preguntas esto ahora? ¿Qué gracia tiene que me preguntes esto ahora cuando estamos en un coche? Y bajamos del auto y estaba adentro de la casa, estaba Messi, Jordi Alba, Chatruc y Bastía. Bastía estaba en un banquito, en una especie de barra, había como una especie de barra. Y estaba Bastía tomando un gancia, puro, bien puro. Y Bastía me mira y me dice, ¿y este quién es? ¿Cómo nos conoces vos? Y yo le digo, ustedes fueron estudiantes de La Plata, yo soy de estudiantes. A ustedes los trajo la camada de Mostaza Merlox, se los trajo a todos. Y que ahí hubo un chanchullo con los contratos. Claro, y Maceratesi también. Y ahí Jordi Alba se da vuelta y dice... Tú eres el del video de la caja negra con Dios, ¿verdad? Y yo le digo, sí, sí. Y me dice, pues también el que me hace reír es J. Meyera, no tú. Gordito pelotudo, me dijo. Yo le dije, Jordi Alba, para un poco. Para un poco, Jordi Alba, porque no te conozco. Porque vos podrás jugar muy bien de tres, pero yo no te conozco. Y me dice, ¿quieres que nos caigamos a trompadas aquí mismo? Y ahí salta Messi. Y Messi dice, no, no, para. Que a Messi no lo sé imitar. Y Messi dice, para, esto es mucho. Jordi Alba, para. Para, dice Messi. Messi le dice, Jordi Alba, para. Para, porque se te está escapando de las manos. Sale de la barra Bastía. El polaco Bastía, que ya se había fondeado el gancia. Y me dice, uy, me tenés harto vos, gordo puto, me dice. Y yo le digo, no, para, Bastía, para un poco, Bastía, ¿qué te pasa? Y ahí me encaran entre Jordi Alba y Bastía. Yo no sabía qué hacer. Y Coscu Blanco. Polaco Bastía me viene así, con Jordi Alba a los dos. Engancho para adentro. Tiro la pelota para atrás. Y le pego el segundo palo. Gol. Dos a uno. Y ya con la, ya dos a uno, dije, vamos a tirarnos atrás. Y lo ganamos. Lo ganamos. Yo no lo podía creer, ¿eh? Pero lo ganamos y le robé un balón de oro a Messi. Que lo tengo ahí. Sí, foto con Messi me saqué. Acá está la foto que nos sacamos con Messi al final. Que fue una locura, boludo. No, 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 no.